Durante la tarde de este lunes, autoridades municipales, regidores y personal del Sistema Operador de Agua Potable explicaron el proyecto que ya se implementa en el municipio de Tecamachalco con el fin de mejorar el suministro de agua potable a los habitantes. Además, explicaron por qué las obras que se realizan ya en calles del barrio de San Sebastián negando que se trate de llevar el agua para el nuevo mercado municipal que ya se construye. Estamos trabajando la primera etapa de la red, la primera. Inclusive, si ustedes observaron, se habla de un circuito. ¿Qué estamos haciendo con ese circuito? Tratando de hacer que el agua llegue a todo ese sector al mismo tiempo. Nada de que la tubería de dos pulgadas va avanzando, va avanzando y hasta que llega es cuando le toque el agua al vecino. Queremos que les llegue a todos al mismo tiempo. Hay zonas en las que ya se puede mejorar el servicio. Pero no está la red adecuada para eso. Por eso es este trabajo. ¿Por qué la nueve? Hay mucho tema de por qué la nueve. Pues está muy fácil. Porque es el límite del sector dos y el sector tres. Si el límite fuera la cinco, la ocho, la veinte, la cien, pues ahí sí hubiera puesto la tubería. ¿Por qué se puso en la nueve? Porque en la nueve se divide el sector dos, que es el centro, del sector uno, que es San Sebastián. Nada más por eso. Y el circuito tiene que ir en la orilla. En la orilla del sector. ¿Por qué la seis? Pues porque la seis es el límite oriente. ¿Por qué la dos? Porque es la zona donde podemos distribuir, bajar el agua. El agua baja del tanque por una calle angostita y luego ya se amplía. ¿Sí? Pues por eso es la dos. Y hacia abajo es muy largo. Desde la dos, oriente, poniente, hasta abajo. La diecinueve, la... Todo eso es muy largo pensando en que fuera un solo circuito. Por eso el proyecto decide que sea dos circuitos. Y tratando de que sea equitativo uno con otro, pues coincidió con la siete. ¿Sí? Esa es la razón de por qué está el proyecto así. O sea, los ingenieros hidráulicos que hicieron el proyecto no saben de mercado, no saben de situaciones locales. Ellos lo que saben es cómo colocar tuberías en donde sea más conveniente para la población. Además, abordaron la problemática que se tiene en el Suapatec respecto a las tomas clandestinas que existen en el municipio y las condiciones en las líneas de suministro de agua potable. Yo les comentaba hace casi un año que si pusiéramos en la mesa la situación del Suapatec y en cualquier lado tocáramos, duele. ¿Sí? Todo lo que se... Todas las partes que forman el organismo operador tenían problema. Siguen teniendo problema, pero ya son más controlables ya. El asunto principal de un organismo operador es prestar el servicio. Eso es lo importante, es lo más importante. Nos sigue haciendo mucha falta. Ahorita hay cosas muy urgentes en la parte comercial. ¿Sí? No tenemos un padrón confiable. Tenemos muchísimas tomas irregulares. Tenemos muchísimas tomas... El usos y costumbres de los años fue generando que los vecinos, ante la angustia de no tener servicio de la red que pasaba en su calle, se conectaban de la red de allá arriba, pensando en que allá arriba, como estaba más cerca el agua de los tanques, pudieran tener servicio. Y hemos encontrado tomas que vienen de una cuadra arriba y bajan al servicio. Cuando estuvimos checando el servicio, cuando estuvimos trabajando el servicio, nos salía duda de que la gente se quejaba que no tenía agua y nosotros teníamos llena la red que pasaba frente a ese domicilio y no tenían agua. ¿Por qué? Porque su toma no estaba enfrente de su domicilio. Su toma estaba atrás del domicilio, pero en la cuadra de arriba. O sea, hay muchas irregulares todavía. Eso generó muchísimas tomas irregulares que hay que ir corrigiendo. No hay medición en la ciudad. O sea, hemos encontrado edificios de 8 o 10 departamentos utilizados que pagan la cuota mínima y pagan una toma. Y deben pagar 8 tomas porque son 8 departamentos. Y pagan una. O sea, eso es otro problema. O sea, necesitamos medición. Necesitamos tener un parón actualizado, tener medición. No 5 mil medidores, pero sí tener identificado a los grandes consumidores para que esos grandes consumidores paguen lo que realmente están consumiendo. No tenemos facturación. La factura se hace, el recibo se hace cuando el usuario llega a pagar en ese momento. Pero si no se acerca el usuario a pagar, nadie le manda un recibo a su casa. O sea, ahí andamos con muchos problemas. Tenemos una tarifa muy irregular. El año pasado había tarifas de veintitantos pesos, de cincuenta y tantos pesos, de setenta y tantos pesos y de noventa y tantos pesos. Eso es algo irregular. Por mucho que haya razón. Es que es baldío, es que no vive la gente, es que nada más soy yo. Pero, o sea, había muchas razones. Había mucha, mucha manga ancha en cómo se le aplicaba la tarifa a los usuarios. O sea, el sistema comercial es un tema que hay que seguirle trabajando. La actividad que hizo el municipio con el sistema operador en cuanto a la rehabilitación de los pozos. Actividad uno, un diagnóstico. No sabíamos cómo estaba. Cuáles eran los problemas principales, más que no hay agua. Hablamos con el director anterior, en alguna de las... Lo fuimos a visitar a su casa para ver cómo estaba el servicio. Y él nos dijo, Lucy se va a recordar de eso, no se puede mejorar el servicio, es imposible. Así nos lo dijo el yugo. Hugo, ¿verdad? ¿Sí? No se puede. Ya le demostramos que sí se puede. Nomás que hay que dedicarle tiempo. Un poco de lana. Y pues es... La chamba del agua, porque tal vez llena ingrata. Porque es día y noche, sábados y domingos, días festivos, llueva, no llueva. Hay que estar pegados al servicio. Esa es una chamba ingrata. A mí le gusta. Pero hay que hacerla. ¿Sí? Se hizo un diagnóstico. No teníamos información de dónde estaba la red, cómo pasaba, de qué diámetro, de qué material, en qué condiciones. No sabíamos. ¿Sí? Y ustedes háganme favor. Por ejemplo, ahí están los tres sectores. El morado a la izquierda es de San Sebastián, el centro azul. Si ustedes observan el azul pálido, es hasta abajo, hasta en Sacaba, el sur de la ciudad. Y del lado oriente sigue habiendo más azulitos. ¿Sí? Todo eso se abastece con el Pozo del Arenal. Y ese pozo, afortunadamente, nos da buen gasto. ¿Sí? Podemos... Se pudo trabajar y mejorar el servicio. Pero la red tiene muchos problemas de antigüedad, de diámetros y de materiales, como ya dijo Lucy. Hemos ennotado tuberías de asbesto cemento. ¿Sí? Eso es pecado mortal en estos tiempos. El asbesto cemento es un material cancerígeno. ¿Sí? Tiene muchos años que por norma está prohibido. Deberíamos haberlo cambiado hace años. No se ha hecho. Pues es otro problema que tenemos pendiente. Pero no se pueden resolver los problemas del organismo de la ciudad en un año, ni siquiera en una administración. ¿Sí? Por eso es que, con la Presidenta dijimos, tenemos que hacer un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Y ya existe. Ya sabemos qué hay con el diagnóstico. Ya sabemos la infraestructura con el levantamiento. Algo que no se hacía, o que se hacía por usos y costumbres, era, aquí hay una cantidad de gente y le doy cuatro horas. Pero acá hay otra cantidad de gente diferente, pero también le doy cuatro horas, por usos y costumbres. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Ver cuánto es la gente que vive en un lado, cuánto es la gente que vive en otro lado, cuál es la demanda real de esa gente. ¿Sí? O sea, no consumen lo mismo, una zona, otra zona, un sector, otro sector. Y estamos haciendo un balance. Hicimos un balance. Por ejemplo, ahí está, ahí es un ejemplo muy claro. Con un azulito oscuro, se ve las tres o cuatro cuadras que le daban en determinado horario de servicio. ¿Sí? Y con un azulado más pálido, todas las calles que también recibían servicio al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, el tanque está ahí arriba y para llegar a la zona azul, azul oscuro, por ejemplo, el de abajo, al de al lado izquierdo, se le daba a dos cuadras. ¿Sí? Cuatro horas a dos cuadras. Pero la línea para llegar a ese lado, desde el tanque hasta allá, abastecía toda esa zona azurada. ¿Sí? Por eso la gente no lo reconocía como servicio, es de paso. A mí me da servicio tal día aquí. Pero cuando el agua pasa por la tubería y que a fuerza las tomas están abiertas y consumen agua, la gente no lo reconoce. Y el problema que era en el uso y costumbres que había, que a veces se le daba a esa zona del lado izquierdo y a veces, y a las de ocho a doce, a esa zona. Y de doce a cuatro, a otra zona totalmente independiente. Estábamos paseando el agua, ¿sí? Eso es pecado mortal, en cualquier caso, y más en esta ocasión, en que te des poquita y desperdiciarla. ¡Absurdo! Por eso, entre las cosas que se hicieron fue, evitemos eso. Si tenemos una línea que va del tanque a una zona, bueno, y no nos alcanza el agua para darles a todos al mismo tiempo, démosle a la parte baja, cerramos y luego le damos a la parte intermedia, cerramos y le damos a la parte alta de la misma línea. Y ya no desperdiciamos el agua. Tan solo desperdicia llenar la tubería. La tubería mide dos, tres kilómetros de longitud, tiene un diámetro aunque sea pequeño, pero hay que llenarla primero, ¿sí? Y ese volumen se pierde. Ya la llené, ya surtí una zona, y ahora me voy a otra zona, pues vuelvo a llenar otra tubería, y tardo más en llenarla, que en lo que le doy servicio a la gente. Todos esos son los problemas que se fueron encontrando sobre la marcha, con el diagnóstico, ¿sí? Nos costó mucho trabajo, no sé si por ahí lo tuvieras. Ahí está. Del lado izquierdo son las calles que surtía un sector. Tal día, a estas calles. Y ahí está el cuadrito de qué día le tocaban. No se preocupen por lo que dicen, no más es, son día por día, ¿sí? El sector uno, que es el sector de San Sebastián. ¿Sí? Ah, pues a tal calle le tocaba ese día, otro día tal calle, el otro día tal calle. Ustedes vean cuándo se vuelve a repetir el servicio. ¿Sí? Tardaba mucho tiempo en que una calle que le tocaba un día a un servicio, ¿cuándo le volvía a tocar? Pues, a veces, tal día, pero a veces podía. Hay calles que en cuatro meses no se repitieron. Puede ser que no estaba completa la información, pero también puede ser que no le volvieran a dar agua. No lo sabemos. ¿Sí? Esas son de las muchas cosas que estamos evitando. Ahorita ya podemos saber todas las calles del sector uno y del sector dos, exactamente cuándo se les da, cuánto se les da. Pero además es, se le va a tocar al vecino, se le va a tocar al usuario. No todos nos abren. Hay gente que está trabajando, hay gente que no nos abre. Pero la gente que nos abre, sobre todo los más retirados o los de más alto, los de más arriba, los más críticos, ya tenemos identificados dónde están, ya los hemos ido a visitar muchas veces y ya podemos saber su cisterna, dónde está, cómo está, qué capacidad tiene. Y cada que hay servicio, vamos y tocamos y checamos que esa cisterna le esté cayendo el agua. podemos calcular con el chorro que está cayendo, cuánta agua es y en cuánto tiempo se puede llenar la cisterna. Porque lo que queremos, lo que hemos comentado con el presidente y es el compromiso que se hizo, es la gente no debe volver a comprar pipas en estos sectores. En el sector uno y en el sector dos, en San Sebastián y en el centro, a condiciones normales, la gente no debe comprar pipas. ¿Por qué? Porque el agua que se le está entregando con el servicio normal de la red, le es suficiente para cubrir el periodo de 11 días o de 14 días que se tiene establecido para que le vuelva a tocar el servicio. ¿Sí? Entonces, si hay que checar domicilios críticos, o sea, no los facilito porque eso hasta yo lo hago, los críticos de que este, gente que se quejaba que nunca en la vida le había caído agua. Hemos ido a estar constantemente con ellos a checar que les cae agua y que su cisterna tenga un nivel que les asegure que les va a durar el agua al siguiente servicio. ¿Sí? Este es el resumen de cómo estaba anteriormente. Como promedios, sector uno en abril 17 días de la gente que pudo se identificar cuánto tardaba un servicio de que le llegó a cuándo le volvió a nadar. ¿Sí? Y ahí está mes por mes, abril, mayo, junio, julio y el promedio. ¿Sí? No les digo la eficiencia porque no llega a 1%. ¿Sí? O sea, ni lo comentamos. Una eficiencia de 1% ni se comenta, ¿no? Es totalmente absurdo. ¿Sí? El sector dos ahí está veintitantos veintitrés días total promedio y está el sector tres que es el más crítico de los treinta días con zonas de treinta y ocho días y está puesto donde sí se pudo identificar que les llegó algún día y que les volvió a tocar en equis tiempo. pero había muchas calles que no aparecían este mes no apareció la calle que sí le hice el mes pasado y no aparece y vuelve a aparecer hasta los dos, tres meses. ¿Sí? Esas no las tomamos en cuenta en estos promedios porque nos deformaron el promedio y porque no teníamos información suficiente para este para saber si era confiable esa información. ¿Sí? Por eso insisto mucho estas son etapas y qué bueno que ustedes decidieron empezar y ya llevan un año chambeando en esto. ¿Sí? La única pensión es no se rindan falta mucho hay mucho por hacer estamos apenas en la primera etapa primer distrito primer circuito de toda la ciudad falta mucho por eso en ese circuito ahorita porque los recursos no alcanzan más que para la pura tubería de cuatro pulgadas no se está considerando instalar las tomas domiciliarias a la nueva tubería porque era como medio millón de pesos más que en este momento no se tiene ¿Sí? Pero si urgía cerrar el circuito por eso es que se manejó instalar el cuadro completo de tubería aunque en una siguiente etapa se pueda instalar las tomas de manera que el usuario ya tenga su todo en el frente no tenga que ir desde la otra calle sino que ya la tenga enfrente es beneficio del usuario y es beneficio del organismo cancelar todas las todas las tomas irregulares que existen en este momento ¿Sí? Pero son etapas tenemos que entender que son etapas ¿Sí? Y más vale si tengo que hacer cien millones de pesos y ahorita nomás tengo uno más vale empezar con uno a estarme sentado a ver cuando alguien le presta cien millones de pesos nunca se va a dar eso ¿Sí? Ni con agua ni el estado ni o sea no hay manera de que a Teotamachaco le den cien millones de pesos entonces con los esfuerzos que hacen ustedes con los recursos que ustedes pueden tener avancen como ya se está haciendo ¿Sí? Avancen el año que entra hay que hacer más perdón este año hay que hacer más cosas otro circuito ¿Sí? Por ejemplo los pozos cuando hace un año ni siquiera medición tenían o sea imagínense la voz van produciendo coches y alguien le pregunta ¿Cuántos coches produces? No sé imagínense eso ¿Sí? Que ustedes les preguntan ¿Cuánto agua produces? No sé Pues lo primero que tienes que hacer es sí saberlo ¿No? Afortunadamente fue de las primeras acciones que se hizo de ponerle medición a todos los pozos ¿Sí? Y con esa medición estamos checando que efectivamente el agua que produce la gente el agua que produce en los pozos las fuentes llegue a los tanques y se puede estar distribuyendo ¿Sí? O sea hay mucho trabajo en este tema pero también falta muchísimo más por hacer uno diagnóstico dos levantamientos de infraestructura tres el balance de cuánta agua cuánta agua qué demanda hay en esta zona y cuánta agua les damos para equilibrarlo lo que encontramos en la parte original es que había zonas calles cuadras que la gente recibía veinte litros por habitante por día es criminal eso ni en África ni en el país más amolado les dan veinte litros a la gente tenemos que hablar de ochenta con el mínimo las subsistencias son sesenta eso es para subsistir ¿Sí? lo correcto es decir para arriba para hablar de números decentes ¿Sí? pero encontramos zonas con estos análisis que les daban veinte litros por habitante por día dos veces al baño y se acabó el agua ¿Sí? y el lavado y la cocina y los demás por eso la gente está molesta y eso son las cosas que hay que evitar lo primero que hay que hacer es darle el servicio a la gente y eso es lo que está haciendo ¿Sí? por eso es el circuito para mejorarle a la gente ¿Sí? eso es lo que hay que seguir explicando a la gente cuantas veces sea necesario hay que decirle a la gente que es para su para su bien para mejorar el servicio ¿Sí? que no les calienten la cabeza de que de que en épocas electorales aunque tenga mal servicio voy a alegar ¿Sí? perdón por meterme eso me salgo de ahí pero a fin de cuentas es necesitamos mejorar el servicio ya se hizo una primera etapa ya se mejoró ya tenemos el diagnóstico y el balance el cuarto tema fue mejoramos el servicio en dos sectores se mejoró de manera muy notable ¿Sí? en el sector oriente el que está ahí con magenta se mejoró muy poquito ¿Por qué? los dos pozos que abastecen esa zona son los que no tuvieron mejores resultados en la rehabilitación ¿Sí? entonces tenemos poca agua del orden de seis litros y medio dan esos dos pozos la suma de los dos ¿Sí? es muy poquito pero además los pozos están allá lejos fuera de la ciudad ¿Sí? hay una línea de cuención de varios kilómetros para llegar aquí a los tanques de la ciudad pero llega litro y medio de los seis litros y medio que dan los pozos llega litro y medio ¿Por qué? pues porque en el camino ya hay muchos usuarios y hay otras localidades que no tienen el dado de tomar agua y la toman de la línea pues tampoco se les va a quitar hay que regularizarlos porque tienen que tomar agua pero tienen que pagarla ¿No? entonces hay que regularizar eso o sea hay otra chamba por hacer allá ¿Sí? pero mientras está afectando acá ¿Qué se pudo hacer en ese sector oriente? dos cosas pequeñas uno reducir el sector antes el sector era el límite de la seis la ocho la diez y eso ya era sector tres con treinta y tantos días de servicio de tanteo ¿Sí? ahorita cuando menos cuando menos la ocho norte-sur la diez norte-sur y dos cuadras de la doce pasaron al sector dos y entonces ya tienen servicio igualito que el centro ¿Sí? y esa demanda de esas dos calles y media se le quitó al sector tres para que la poquita agua que tiene la distribuya en términos gente ¿Sí? es un beneficio indirecto poquito pero algún beneficio y el segundo se hizo el planteamiento a la gente del organismo para que también evitar el pasear el agua en esa zona le doy en la mañana esta zona y en la tarde esta zona me acabo el agua llenando las tuberías ¿Sí? otra vez vete a esta línea a la parte baja aunque sea de cual no enjuaga pero no te salgas de ahí hasta que termines esa línea y luego te vas a la línea de la carretera y haces lo mismo y aunque te tardes treinta días pero cuando menos la gente tiene más volumen de agua neto que es lo que importa mientras se sigue trabajando buscando otra fuente de abastecimiento que ya en el plan está considerado para abastecer esa zona con un volumen que no sea del sector dos para no fastidiar al sector dos sino buscar otra fuente que permita resolver el problema que ahorita tiene el sector tres ¿Sí? Y el último punto de los cinco que se trabajaron el año pasado fue el famoso plan o sea tenemos que tener un plan maestro no podemos trabajar a ver qué se me ocurre este año y a ver qué se me ocurre a la administración la siguiente o sea tenemos que dejar ya yo le llamo una biblia o sea tenemos que decir qué tenemos que hacer qué tengo que hacer en dos mil veinte ya lo hicimos qué hay que hacer en dos mil veintiuno ya sabemos qué hay que hacer está escrito está más o menos presupuestado está programado ¿Sí? y así durante los próximos veinte años hay un plan a veinte años está documentado está soportado está detallado nos faltan proyectos ejecutivos pero ya está el plan ¿Sí? sería importante dar el seguimiento es importante no dejarlo que se vuelva política pública esa actividad para asegurar que no vamos en la siguiente administración a regresarnos a partir de cero porque yo no quiero los posa y ahora los quiero acá o porque yo no quiero la turía de cuatro ahora quiero de seis o quiero regresar a la de dos o porque esos tres sectores no me gustan y ahora los quiero diferentes tenemos que dejar todo bien establecido para que no haya cambios Puebla en dos mil diez era el estado treinta y uno son treinta y dos entidades ¿No? ¿Sí? era el estado treinta y uno en mala calidad del servicio el estado de Puebla a partir del año dos mil diecisiete ya somos el último lugar ya hasta Guerrero nos pasó y Oaxaca nos pasó somos el estado con más mal servicio de todo el país y dentro de esos malos servicios Tecamachalco era el número uno entonces teníamos el deshonroso honor de tener el primer lugar a nivel nacional en calidad de servicio con nuestros treinta y tantos días de pandeo ¿Sí? Hay que quitar eso da pena da vergüenza ¿Sí? Yo sé que decíselo a la gente hay que explicarle que para eso se está trabajando que para eso son las inversiones y los esfuerzos que está haciendo todos ustedes todo el swapapé ¿Sí? para que esto mejore ¿Sí? Y no es charme de un día es charme de muchos días de muchos años pero de todos incluyendo los usuarios que nos tienen que ayudar a pagar el servicio ¡Gracias! Sí! Gracias por ver el video.